¿Qué es la educación en el miedo? En mi sentir tiene que ver con que a nosotros nos enseñan mucho miedo, nosotros somos una cultura educada en el miedo, la educación nos mete miedo, porque la educación nos hace perder materias, por ejemplo, la educación nos dice que si no cumplimos esto o lo otro, me parece que nosotros somos una cultura asustada, demasiado asustadiza, así como perros. ¿Han visto cuando le pegamos a los perros? Al perro pequeñito que como que le pegamos con un cartón y él queda como así, y lo ve a uno y hace así. ¿Usted no se da cuenta que los latinoamericanos somos como así? Como perros así regañados. Alguien nos regañó, la educación nos regaña. Húyanle a la educación, húyanle a la religión. Y para que se den cuenta que el ser humano sobre la faz de la Tierra lleva millones de años de evolución y no sabe todavía dónde está. Y esa es la posición más medianamente aceptable de un ser humano. No sé quién soy ni dónde estoy. Y con humildad lo acepto. Tenemos que aprender a burlarnos de lo que nos prohibió ser libres, porque eso es lo que nos permite estar como perros alegres y no como chandosos regañados. Por eso el latino en general tiene una conducta sumisa y con poca autoestima. Y eso nos radia todas las áreas de la vida. Y por eso tenemos poca inteligencia social. Porque admiramos mucho el exterior, pero no nos admiramos en el interior. Y si nosotros nos quitamos el miedo a la religión y el miedo a la autoridad y el miedo a muchísimas cosas, nosotros empezamos a ser nosotros mismos. Tenemos que perderle miedo a la pobreza. Y lucharon. Yo una vez, yo era rector de una universidad y me salí. La agoté. Y me fui a Europa a hacer un doctorado. ¡Qué imbécil! Pero la tiré. Me rebelé y le dije a los dueños, me largo. ¿Para dónde? Para Europa. A hacer un doctorado. Y me fui para Europa. Estuve viviendo ya un año. Casi me muero de la depresión. Porque los doctores eran pobres también. Son pobres que tienen una casa y tienen un carro. Son pobres. ¡Qué pereza! Y me volví para Colombia. Y tiré. Me volví a meter a la rectoría y a los tres años volví, la tiré. Y me tiré al abismo. Claro, con un paracaídas. Y lo abrí en el espacio. Y lo hice funcionar. A eso es que hay que perderle miedo. Cuando nosotros aprendamos a perderle miedo a la economía, miedo a la pobreza, miedo a la religión, miedo a la autoridad, nosotros empezamos a ser súper simpáticos y súper estrellas. Y a la que falta de seguridad y nuestros queridos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.